Autoridades del INR y ACE reinauguraron la Policlínica Alberto Giannicelli, ubicada en el Complejo Euskal Herria, en el barrio de Malvil Norte. La obra fue realizada por una cuadrilla de cinco personas privadas de libertad del polo industrial en el marco del convenio celebrado entre el Ministerio del Interior, INR, ACE y la RAP Metropolitana. Esta es la primera inauguración que hacemos en el marco de este convenio, la Policlínica Giannicelli, donde trabajaron cinco personas privadas de libertad de la unidad número 4 del polo industrial, que hicieron tareas de mantenimiento general y pintura, sobre todo en la fachada exterior y en la Policlínica toda la parte interna. Los trabajos consistieron en la pintura interior y exterior, además se realizaron arreglos en el baño, se sacaron y pintaron las rejas y se crearon dos consultorios más que permitirán mejorar y ampliar la asistencia en salud. Esta Policlínica tiene un promedio de consultas de más de 1.500 consultas por mes, entre niños y adultos. Tiene médicos de familia, que además realizan visitas domiciliarias. Tiene pediatría, que atiende a los niños de 0 a 14 años. Tiene partera, psicóloga, medicina general. Además de eso tenemos vacunas y vamos a realizar extracciones de laboratorio, que se van a hacer cada 15 días. Así que va a estar, tenemos enfermería, licenciada en enfermería también. O sea, tenemos un equipo completo. Con esta remodelación se sumaron dos consultorios más, con otro baño también. Así que ginecología puede atender en un consultorio con baño privado, que es lo que corresponde. Los médicos de familia también. Es de vital importancia que esta Policlínica esté abierta y esté funcionando. En el marco de este convenio, próximamente se comenzará a refaccionar la Policlínica de Toledo Chico. La Policlínica de Toledo Chico.